Gracias, muchas gracias, amigos de la nave del misterio. ¿Y a vosotros no os pasa que cuando metéis la cabeza debajo del agua más de seis minutos seguidos, os falta como la respiración? ¿O cuando os tapáis los oídos, no dejáis de oír automáticamente? ¿Por qué ocurre esto? No se sabe, con certeza. ¿O esa extraña e inexplicable relación entre el bricolaje y el flamenco? Darme un martillazo en el dedo gordo de la mano y ponerme a bailar por alegrías, fueto uno. ¿O por qué se me quita el hambre justamente después de que me meta un atracón de judías con oreja? Y no antes. Después sí. Pero antes no. ¿Qué lo sabemos? Amigos de la nave del misterio. Se te ha hecho corto. Bueno, pues aquí tiene más. Que te ves, estamos con el ansia. Venga, tocó a mí. Tocó a mí. Bueno, pues, hinchate.